Y contigo aprendí que el amor no importa quién lo sabe Y que el tiempo en nosotros no existe Y cuando lo quiero en ti Nunca partes de mí, oh no, no Y contigo en los niños bienes de la vida Nunca me he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás, no Eso sabes de quien no sabe nada Ya no me han sabido sacar a ti No te amantes de mí, oh no